¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y les traigo un nuevo video al canal. ¿Qué hacía falta, no creen? En esta ocasión vamos a revisar algunos detalles alucinantes y realistas que estaban presentes en Red Dead Redemption 1 y que tristemente fueron eliminados de Red Dead Redemption 2. Aparte, en este video veremos algunos datos curiosos que quizás no sabías y como decimos en RCA FIM, algunos datos inútiles. Así que sin más que decir, comencemos primero con los detalles alucinantes que fueron borrados en esta secuela. En Red Dead Redemption 1, si nosotros ejecutábamos un salto de una altura considerable, mientras montamos nuestro caballo, cuando el animalito caiga nosotros recibiremos una cantidad moderada de daño. Esto podríamos decir que es muy realista, ya que aunque esté muy acolchada la silla, el jinete sufre daños bastante considerables por la caída. Sin embargo, en Red Dead Redemption 2, mientras el caballo aterrice correctamente luego de ejecutado el salto, el jinete no recibirá un solo rasguño. Como máximo se verá que este por poco se cae o ni se inmutará en algunos casos. En el primer juego, cuando comenzaba a llover, si dejábamos la cámara mirando hacia arriba, se podía notar cómo caían gotas de lluvia a la pantalla por el realismo de que estas nos caen en el rostro. Evidentemente, mientras más intensa sea la lluvia, más gotas caerán y con mayor frecuencia. Ese mismo efecto de pantalla manchada se le podía admirar también cuando se hacían ejecuciones. La pantalla se manchaba momentáneamente de sangre por el realismo de que nos mancha la sangre de nuestra víctima. Este bello detalle tristemente fue eliminado de la secuela y considero que fue un desperdicio, pues teniendo en nueva generación la vista de primera persona, le daría un toque más realista en momentos de lluvia y o ejecuciones al combatir, ya que estas últimas son más explícitas. En Redemption Original, si nosotros detonamos cualquier explosivo cerca de nosotros, podíamos escuchar un clásico pitido simulando que nuestro personaje se había ensordecido temporalmente. Aparte que, si estábamos demasiado cerca de la explosión, dicho pitido sonaría por más tiempo y hasta podríamos quedar cegados momentáneamente por la explosión. Sin embargo, de nueva cuenta Rockstar terminó eliminando estos dos realismos de la secuela, pues ya no hay ceguera temporal y ni hablar de la sordera. Como sabemos, en la secuela el caballo se suele poner muy nervioso cuando hay un depredador cerca y en el peor de los casos el caballo decide dejarnos caer para huir, esto todo mundo lo sabe. Pero lo curioso es que los depredadores no muestran interés en el caballo, sino solo en nosotros, cosa que no tiene mucho sentido. Pero en Redemption Original, los depredadores por supuesto que atacaban primero al caballo y en el peor de los casos este era eliminado por ellos, siendo más realista el asunto. Claro que la animación dejaba mucho que desear, pero bueno, algo es algo. Un realismo que posiblemente muchos de ustedes no extrañen es que en Redemption Original todas las carrozas sin excepción alguna también tenían su barra de resistencia. Si no dejábamos descansar a los caballos aunque fuese solo un momento, estos iban agitados todo el camino, haciendo que el mando vibre. Si algo nos detenía, la carroza iría a un ritmo muy lento. Por el contrario, si nada nos detiene, simplemente los caballos se irán quejando todo el camino, siendo pues, ¿maltrato animal? En Redemption 2 claramente esto no ocurre, ya que ahí los caballos de las carrozas poseen resistencia ilimitada. Ahora sí, pasemos con algunos datos curiosos. En el primer Redemption, si nosotros hacíamos un campamento en la naturaleza, podíamos cambiarnos de ropa y elegir cualquier conjunto de los que tengamos desbloqueados sin problema alguno. También podíamos hacer viajes rápidos desde el campamento a cualquier ciudad, pueblo o punto de ruta que nosotros hayamos marcado. Sin embargo, esta dinámica fue eliminada de la secuela. Supongo que quizás no era muy realista tener toda tu ropa disponible para cambiarte en el campamento, pero al menos el viaje rápido fue una dinámica que ha regresado en estas actualizaciones, pues antes era imposible usarlo, aunque de momento solo podemos viajar a pueblos y ciudades, no podemos ir a puntos que nosotros hayamos marcado. En el primer Redemption se contaban con al menos 6 minijuegos, estos son pulsos, vencidas, fuercitas, como le digan en tu país, el juego del cuchillo, lanzamiento de herradura, dado mentiroso, póker y blackjack. La secuela por su parte, cuenta con menos minijuegos, siendo solo 4, y estos son, póker, blackjack, dominó y el famoso juego del cuchillo, que por cierto, en la secuela puedes jugar este minijuego de manera individual para hacer tus mejores vueltas y demás. La comunidad desde meses atrás ha querido tener el mapa de México disponible para divertirse, aún más en el tema de exploración. Sin embargo, como máximo, hemos recibido accesorios con el nombre de algunas localizaciones de dicho mapa, como por ejemplo, tenemos el cuerno de Thor quemada, el nombre de esta ubicación, donde por cierto, en la campaña del primer juego, varios rebeldes fueron fusilados aquí. Tenemos otro cuerno con el nombre de 10 coronas. También tenemos un segundo cuerno de Thor quemada. Poseemos también la silla de montar Nuevo Paraíso. Ese es el nombre que tiene como tal el mapa de México. En la campaña también tenemos el conjunto y equipo de armas Nuevo Paraíso. También lo más actual que se ha hecho para Red Dead Online es el Zarape Chuparrosa, el nombre de este pequeño pueblo, que por cierto, en el juego original conoceremos aquí al famoso Landon Ricketts. Y también tenemos el conjunto No Salida, es otra ubicación del mapa de México en Red Dead original. Claro que hay más accesorios con nombres referentes a México, pero resalto estas para que no se alargue tanto el asunto. ¿Qué es esto, Grand Theft Auto V? Así es, lo he decidido incluir por lo siguiente. En este juego, como saben, si nosotros utilizamos lentes, al ponernos en primera persona, se mostrará un pequeño filtro del color de la mica de los lentes. Por ejemplo, si usamos lentes naranjas, pues veremos todo con esa tonalidad. Si usamos unos amarillos, pasará lo mismo viéndose temporalmente todo de ese color. Inclusive, si usamos un casco, se verán los bordes de este en la pantalla. Tristemente, en Red Dead Redemption 2 o online, este realismo fue eliminado. No importa si usamos algún tipo de lentes o algo que nos cubra directamente los ojos. No se verá ese efecto de filtro de colores o bordes, siendo algo decepcionante, pues según Rockstar se ha enfocado en darle todo el realismo posible al juego. Como sabemos, en Grand Theft Auto V podemos mirar la televisión en la comodidad de nuestros hogares. Pero, ¿se han dado cuenta en los comerciales que pasan? Pues hay uno en específico que es muy interesante. Se trata del comercial de la cerveza Pip Wasser. En este comercial, además de sonar algo racistas, podremos observar que apenas empieza, saldrán unos caballos corriendo por las llanuras y luego nos enfocan la siguiente casa. Dicha casa pareciera no ser la gran cosa, pero esta está ubicada cerca de Blackwater. Así es, estamos viendo el salvaje oeste de Red Dead 1 en este comercial. Les iré anexando fotos y demás para que vean que no les miento. Después vemos como un sujeto entra a una letrina, pero de fondo se puede observar un granero. Dicho granero pertenece a la mismísima Beachy's Hope, el hogar de John Marston. Luego vemos un ganado y nos enfocan la estación de correos del rancho McFarlane con una bandera actual de Estados Unidos, pero más pulida que la que tiene el juego original. Después de varios frames que no son relevantes, vemos a un vaquero sentado en la cerca de una granja y puedo apostar lo que sea a que esa silueta pertenece al mismísimo Marston con su atuendo clásico de ranchero. Después solo vemos un cazador consiguiendo la escena cerca de Blackwater. Después podremos observar detalladamente una fiesta en el rancho McFarlane y luego como un tipo cae ebrio cercano a un lago. Este último teorizo que es donde vivía la esposa de Edgar Ross, pero bueno, lo interesante aquí es ver cómo utilizaron parte del mapa de Redemption original para un comercial. En Grand Theft Auto V, si nosotros golpeábamos a un NPC con anteojos o en algunos casos éramos nosotros los que recibíamos el golpe, dichos lentes o cualquier otro accesorio caerían al suelo por el impacto, pues este realismo al menos con los lentes se perdió en Red Dead Redemption 2. Si bien Arthur no puede usar lentes, nuestro personaje online sí que puede, pero si este recibe un golpe de un jugador, un NPC o un caballo, dichos lentes no se caerán. Algo tan frágil como estos accesorios sí o sí se deberían caer, pero bueno, al menos el sombrero sí que se cae por los golpes. Si ustedes vieron el video pasado de curiosidades, sabrán que el perista de Saint Denis conserva una máscara verde en uno de sus estantes. Dicha máscara es la misma que ocasionó el apocalipsis zombie en Red Dead Redemption on the Nightmare. Pues bien, no solo este personaje conserva una máscara de esas. El viejo Jones de Red Dead Online, ya saben, el que nos puede cambiar el honor a cambio de oro, también posee una máscara de estas en su pequeño puesto de trabajo, por lo que podríamos decir que solo son duplicados y la original aún se encuentra en México dentro de una tumba antigua. Como algunos ya lo saben y puede que otros no, durante el capítulo 4, cuando está la banda en Sheddy Bell, podremos ver que dentro de la casa está un cartel de Se Busca de Javier Escuela, pues este mismo cartel lo podremos encontrar en el modo online. Para poder apreciarlo, deberemos tener comprado el estilo de campamento de casa recompensas y tener adquirida la tienda de acampar grande. Al entrar en dicha tienda, podremos ver varios carteles marcados con una X y ahí mismo se encontrará el cartel de Se Busca del buen Javier. Sin embargo, también hay fotos de otros personajes como Black Bell de la campaña y sus otros compañeros en los tiempos de oro. Creo que hablo por todos cuando digo que el soundtrack elegido en Jean Milton cabalga de nuevo, es uno de los más hermosos trabajos que ha hecho Rockstar Games, pues ese remix ha sido espléndido. El soundtrack originalmente lleva por nombre de Shooties. Sin embargo, no solo se escucha en esa misión y en Veneno Americano, se puede escuchar otra parte de ese mismo soundtrack en la misión llamada Amistades Peligrosas. Cuando John y Charles eliminan a ciertos hostiles aliados de Angelo Bronte, se puede escuchar el siguiente fragmento durante la pelea. Y este es el escuchado en el juego original. Curiosamente, en el Redemption original también hay una versión adicional de este soundtrack que se escucha si tenemos nivel de búsqueda en West Elizabeth. ¿Y tú lo habías notado? Otro soundtrack que recibió su debido remix fue el que lleva por nombre de Outlast Return. Y este es el remix que también se escucha en la misma misión, luego de que el jugador deba perder el nivel de Se Busca. Gracias al DLC conocido como Licoristas, podremos ver más a fondo cómo fue que Bartholomew Braithwaite se introducía en el negocio de Aguardiente. Lo relevante es que en la misión del modo historia, conocida como Publicidad, el nuevo arte estadounidense parte 2, y demás apariciones que tenga este, se puede ver a ese personaje vestido con el atuendo de licorista profesional, el atuendo Wilkersboro. Claro que es sin sombrero, y lo viste en una variante de colores única. De esta manera, nos demuestran que este sujeto debe ser al menos un maestro en el ámbito del Aguardiente. Gracias al último DLC de Naturalistas, el cabello de nuestro personaje tiene más físicas que antes. Para ver estas nuevas físicas, debemos tener ciertos estilos de cabello largo. ¿Para qué? Bueno, pues con un cabello largo, si nos colocamos ciertos abrigos o chalecos, dicho cabello estará ahora por dentro de la ropa y no por fuera como antes sucedía. Este detalle le queda aún mejor a los avatares femeninos, pues es como tener dos peinados en uno y quedan muy bonitas. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Estamos hablando del hijo menos querido de Rockstar. Si nosotros usamos esta combinación de ropa con cabello largo en un avatar femenino, podremos ver a detalle que en la zona trasera de la cabeza se verá algo calva. Y si usamos un sombrero cualquiera, pues muy bonita y todo por frente hasta que se da la vuelta y... Dios, sin comentarios. Es obvio que este error visual será corregido en futuras actualizaciones, pero no deja de ser curioso y perturbadros el cómo luce esto, y que por cierto solo afecta a las chicas, pues en el caso de los varones estos no quedarán calvos. En el apartado de curiosidades inútiles, como le llamamos en RCAfim, desde la más reciente actualización, si nosotros tocamos un instrumento en la cantina de licorista, podremos utilizar la vista de primera persona, algo que era imposible de hacer antes pues solo conseguíamos alejar la cámara como máximo. Claro que no esperen ver tantos detalles, pues el movimiento de cámara en esta actividad es muy limitado, pero no deja de ser interesante. ¿No? Si nosotros llevamos un cadáver a Harriet o a Ghost, estos tendrán reacciones y comentarios bastante peculiares al llevarles tal cuerpo. Si nosotros usamos el Eagle Eye, nuestro personaje hará un gesto como si enfocara mejor su vista. Claro que este tiene mucho sentido, pues de eso se trata dicha habilidad, agudizar nuestro sentido de la vista para tener una mejor perspectiva de nuestro entorno. En el modo online es más fácil de apreciar porque ahí el juego no se coloca en cámara lenta. Tristemente esto no ocurre con el Dead Eye, pero bueno, algo es algo. Y como curiosidad inútil final, si nosotros vamos de copilotos en el caballo de un amigo y este se baja, pero nosotros nos mantenemos apuntando con un arma corta, seguiremos de copilotos y si el amigo silba al caballo, este lo seguirá aunque estemos nosotros encima. Básicamente una forma de ir a caballo sin gastar resistencia y sin presionar un solo botón. En fin, hasta aquí han quedado los detalles, curiosidades y datos inútiles de hoy. Espero que les haya gustado y de ser así, pues no olviden dejar ese pulgar arriba y suscribirse al canal, que es gratis. También no olviden compartir el video para que más gente esté enterada de estos datos y aparte que eso ayuda aún más. Le mando un cordial saludo al señor Vilca, pues él fue quien me dio a conocer la curiosidad inútil del Eagle Eye. También aprovecho para mandarle un saludo y agradecimientos a los miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo. También saludos a Safron Music, Arthur Morgan, Itán Carrillo y Saúl Campos por sus enormes donativos otorgados en directos. De verdad, muchísimas gracias chicos. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!